Elemental, yo quería WhatsApp No hay por qué tenerle miedo a los cambios Porque la mayoría son buenos Elemental, yeah Tú me gustas y me has dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita tiro la punta Que hoy no tengo planes y tú tampoco hago mi pregunta Si quieres ser mía porque te juro que tú me gustas Y me has dado cuenta que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita tiro la punta Que hoy no tengo planes y tú tampoco hago mi pregunta Si quieres ser mía porque te juro que hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Que me caiga un diluvio Que me caiga un diluvio Esto te gusta yo lo sé Que me querías conocer Hoy sí vamos a acabar otra poco como hoy Una rumba y amanecer Como un ratón que me esté muriendo de la sed Por la boca que muere el peor Ahora sí es verdad que se suelto el M.A.C.E. Vamos a la mami de una vez Por bailarte a recontar Porque la pared es tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Tú me gustas Y me he dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita Tiro la puta Que aún no tengo planes Y tú tampoco hago ni preguntas Si quieres ser mía Porque te juro que tú me gustas Y me he dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita Tiro la puta Que hoy no tengo planes Y tú tampoco hago ni preguntas Si quieres ser mía Porque te juro que Ella me pregunta si canto Que si yo tengo una banda Yo le digo que sí Que soy el que calda tanga Ella me dice que me ha visto en propaganda Pero que no le gusta a la gente cuando se agranda Yo le digo que quién la manda Pa' no salir conmigo Si no con esa gente malandia Ella soltó la risa Y sacó su celular Pa' contarle a la amiga Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caigo en un diluvio Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caigo en un diluvio Because of the child He's my little baby He's my little baby Esa Jaja 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 En la década